¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo... ¡Elecciones de Nakamas! Perdona, tío, me apetecía adelantarme. Bueno, vale, da igual, para una vez que eres tú el que interrumpe y no el puñetero décimo, el quinto filósofo, el que sea, por una vez te lo paso. Bueno, Nakamas, ya sabéis cómo funciona el Elecciones de... ¿Qué, Quinto? ¿Nervioso o qué? ¿Por qué iba a estar nervioso? Ah, no sé, pues acerca el capítulo 1000, saber quién va a morir, esa traición tan inesperada, no sé, cositas, cositas. ¡Eh, cállate, Quinto del Futuro, cállate, cállate, cállate! Bueno, bueno, yo solo digo que cuidadito con Mare y Joa, ¡que te calles! ¡A concha la lora! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Elecciones de Nakamas. Ya sabéis cómo funciona esta sección y si no lo sabéis os lo explico muy rápidamente porque es súper sencillo. Voy a Instagram, digo que me deis a elegir entre una cosa de One Piece u otra, y luego va el Tito Quinto y se pone aquí a argumentar por qué decide una y no otra. Aunque a veces dan ganas de mandar la preguntita a la mierda y no coger ninguna. ¿One? ¿O Piece? ¿Las tetas de Nami o las tetas de Robin? ¿Foxy? ¿O... Espera, espera, voy a ser original. ¿O con Doreano? ¡Woohoohoohoo! ¡Empecemos con el Elecciones de Nakamas! ¿Preferirías que al final Luffy muera o que acabe como Naruto con un Next Generations? A ver, esto, a ver, no tiene... O sea, quiero decir, aquí me estás dando o que Luffy muera y se cierra toda la serie, o que sobreviva y haya un Next Generations. ¿Puede sobrevivir y que no haya un Next Generations? Aún así, yo tengo la respuesta muy clara. Y es que One Piece tiene que ser una obra cerrada, que se acabe el final y ya está. Que otra nos deje con muy buen sabor de boca, con partes tristes igual, pues como que los Muigwaras acaban separados o lo que sea, cualquier cosilla así. Pero las segundas partes nunca fueron buenas, o casi nunca han sido buenas. Y siempre que han intentado sacar algo nuevo, lo han jodido o han hecho que se caiga un poco de la leyenda. Véase Naruto con Boruto, véase Dragon Ball Super, pues que ahora no estoy muy al día, pero deben estar arreglándolo un poquito, pero bueno. Que ya han tocado cosas que deberían estar cerradas y no quiero que con One Piece pase eso. Y sinceramente, creo que con One Piece no va a pasar eso. Además, muchas veces suele manchar un poco la imagen del autor y de la propia obra el sacar secuelas de estas cosillas, pues que si lo hacen por dinero, véase yo que sé temporadas, pues Prison Break. ¿Por qué si había 5 o 6 temporadas, no sé cuántas, de repente 10 años más tarde sacan otra? Pues todo el mundo va a pensar que es por dinero, no porque amen la serie precisamente. Entonces, pues ese tipo de cosillas dan bastante mala fama tanto al propio autor como a la propia serie. Yo no quiero que pase eso con One Piece y sinceramente creo que no va a pasar. Como muchos sacarán remakes del anime, pues como hicieron con Fullmetal Alchemist o con Hunter x Hunter. Cositas así sí que podrían hacer, pero lo que viene a ser una secuela, yo espero que no. ¿Muere Tama o muere Momonosuke? Bueno, pues esta pregunta obviamente es más jodida de responder tras el último capítulo donde Tama se ha sacado todo lo que tenga ahí abajo y ha dicho aquí manda mi polla, pero aún así, obviamente Momonosuke está destinado a ser el Shogun de Wano, quien va a continuar con la sangre y con el legado de los Kozuki. Lógicamente, a ver, hay diferencias. Entonces Tama, lo siento mucho, pero al otro barrio. Que en el capítulo 1000 mueran todas las vainas rojas o que muera Marco. A ver, aquí estamos un poquito más o menos con algo ligeramente relacionado a este anterior de Tama o Momonosuke y es que al final que algunos vainas rojas mueran me parece bien. Es más, si me dices algunos vainas rojas o Marco, yo digo algunos vainas rojas. Ahora, todos, porque la pregunta era todos, ¿no? Si todos los vainas rojas o Marco, pues obviamente prefiero que muera Marco, Momonosuke se quedarían pelotas si después de la guerra de Wano, cuando ya por fin va a empezar a aprender a ser el Shogun y no sé quién, no sé cuál, ninguno de los vainas rojas esté vivo. O sea, que mueran 3 o 4, lo veo lógico en la serie y es más, yo preferiría que sea así. Ahora que mueran todos, ni de coña, loco. Que se vaya Marco para el otro barrio. ¿Ganar lo que ganas, pero no tener el apoyo que tienes o no ganar nada y seguir teniendo el apoyo que tienes? Pues bueno, esto es una respuesta muy complicada. Obviamente no os voy a decir tan alegremente y sin pensármelo ¡Joder, el apoyo a muerte! Yo todo esto lo haría gratis. Pero claro, tampoco soy la otra cara, ¿sabes? Yo a ver, es que todo esto lo hago por el dinero, obviamente, ¿sabes? A mí vuestro apoyo es que me la suda tres cojones, o sea, yo quiero el dinerito para llenar mis vitrinas de figuritas. Pues lógicamente no es ninguno de los dos. No sé, estoy en un punto medio en el que, obviamente, valoro el dinero que gano, pues porque es mi trabajo. O sea, gracias a esto, gracias al Twitch y gracias ahora a la marca de ropa, estoy consiguiendo evitar... ¡Puta moto, cállate! Estoy consiguiendo tener que evitar la obligación, entre comillas, de buscar un trabajo, poder ahorrar y demás. Entonces, claro, obviamente el apoyo y todo el amor que recibo también se mete en esa balanza. Y sinceramente, va a sonar muy que da bien lo que digo, pero preferiría no cobrar un duro de lo que estoy haciendo y tener el apoyo antes que del revés por un motivo muy sencillo. Y es que no voy a decir que ganar dinero es fácil, obviamente no. No digo en YouTube, digo en general. ¿Qué pasa? O sea, si no cobrase nada de esto, sí que podría tener que buscarme un trabajo, me lo buscaría. Obviamente tendría menos tiempo para YouTube y demás, pero estaría ya ganando el dinero ahí, mientras que de aquí seguiría teniendo todo el apoyo y toda la base que tengo con todos vosotros que de verdad. O sea, a nivel emocional, yo siempre he sido una persona muy positiva, pero todo el mundo tenemos altibajos, todo el mundo tenemos momentos de aburrimiento, de que igual uno se puede sentir un poco solo, yo qué sé. Cualquier cosilla de estas, pues que le pasan a los seres humanos. Y no sabéis la base emocional, o sea, el ayudar a no bajar hasta abajo del todo emocionalmente, tener a toda la gente que tengo pues a mis espaldas. Y eso, a diferencia del dinero que se puede conseguir en YouTube o en un trabajo, ese apoyo emocional es muy difícil conseguirlo en un trabajo, o solamente con los amigos, o solamente con la pareja, porque quiero decir, yo también tengo amigos y también consigo bases emocionales de eso. Pero lo de aquí, el apoyo, el guau quinto, me encantan tus vídeos, el joder quinto, pues me has ayudado con tus vídeos a salir de una depresión que no sé qué, porque hay mucha gente que me ha dicho eso. Y a mí esas cosas, si te puedes hacer balanza, aunque suene muy que da bien, realmente tiran mucho más que el hecho de ganar dinero. Entonces, si tuviera que elegir entre las dos, creo que ha quedado claro que preferiría seguir haciendo esto sin cobrar un duro y tener que buscarme un trabajo y poder ganar el dinero, a ganar el dinero que estoy ganando ahora, no tener que buscarme un trabajo, pero no ser ni la mitad de querido de lo que soy. ¡I love you, Nakamas! ¡I love you! ¿Que Luffy consiga el despertar o que nos enseñen un nuevo Gear en Wano? A ver, con un nuevo Gear depende. Si te refieres a un nuevo Gear como Gear 5, no. Yo ya no soy partidario de que haya nuevos Gear 5, ¿vale? Pero sí que soy partidario de que haya nuevas formas de la cuarta marcha. Es decir, hemos visto el Snake Man, el Bone Man nos queda verlo en su versión original porque vimos el Bone Man en versión gordo, como en versión súper lleno, pero realmente Luffy tiene otra versión del Bone Man que es sin estar tan lleno. El Bone Man no se lo inventó en ese momento. Entonces, nos queda pendientes de ver todavía el Bone Man versión original. Seguramente saquemos alguna nueva forma de la cual sea capaz de combatir a Kaido. Prefiero que haya una cuarta marcha con variedades y de repente un despertar que Luffy sea capaz de aplicarlo, por ejemplo, a la cuarta marcha Snake Man y que sea ahí todo súper increíble antes de que haya una nueva forma de la quinta marcha. Que tampoco estaría mal, obviamente, pero me estás dando a elegir entre despertar o quinta marcha, pues yo me quedo con el despertar. No es una elección, pero ¿cuena es la hija de Kaido? Vale, perfecto. Entendidísimo. ¿Precuela o secuela de One Piece? Bueno, esto ya lo he respondido un poco con... Creo que era la primera pregunta de todas. Entre precuela o secuela, yo ya os he dejado claro que no soy partidario de las secuelas, dan mala fama, muchas veces rompen la obra, manchan una obra que ya estaba cerrada y perfecta. Sin embargo, una precuela siempre es lo que sucede antes de todo eso. Entonces, tocar el pasado en estos casos suele ser menos jodido para la obra que tocar el futuro, porque en el pasado ya hay unos argumentos sobre los que crearse, ¿vale? O sea, pueden tocar a Roger, pueden tocar el pasado de Monkey D. Dragon, cómo Inc. llegó al poder, Rox Dyshebek... Hay muchas cosas que sabemos que Oda las puede hacer bien o incluso sus auditores. Sin embargo, después de One Piece, cuando ya esté todo cerrado, es más peligroso, porque la historia ya está cerrada. En una precuela la historia no está ni abierta, entonces es más fácil, digamos. Con más fácil me refiero a que es más fácil no cagarla. Así que, como esperaríais la mayoría, me quedo con una precuela. ¿Mugiwaras separándose al final de One Piece? ¿Sí o no? Es muy duro, pero sí, prefiero que se separen. Obviamente, pues todos seríamos muy felices si todos acaban la historia y todos juntos en el mismo barco y no sé quién, no sé cuál. Pues obviamente sería muy bonito, pero no sería, yo creo, la forma en la que Oda debería cerrar la historia. No siempre va a pasar lo que más queremos o lo que más nos convenga. Realmente, que cada uno acabe en su isla, pues yo que sé, Zoro siendo maestro de chavales con las espadas. Usopp con Kaya contándole todas sus historias, esta vez de verdad. Luffy a saber si muerto o no, pero bueno, podiendo tener un nuevo hijo, yo que sé. Que cada uno haga su camino por separado, obviamente sería más duro para todos nosotros. Después de estar, pues casi 30 años que seguramente estemos con ellos de historia, será muy duro, pero creo que es lo más conveniente para la historia en realidad. ¿Quién prefieres, Hirohige o Kurohige? ¿En serio me estás preguntando esto? Solo puedes quedarte con uno, YouTube, Twitch o Kinto Clothing. Pues ahora mismo me quedaría con YouTube, al principio me quedaría con YouTube y en un futuro seguramente me quede con YouTube. ¿Ser un Yonkou o un Shichibukai? Pues bueno, esta pregunta al principio iba a contestar que preferiría ser un Shichibukai porque ser un Yonkou trae muchas más responsabilidades consigo mismo. Ser un Shichibukai no tienes que andar pendiente de que la marina venga por ti o no. De hecho, puedes hacer que te hagan favores incluso. Entonces estaba más por tirar por Shichibukai. Pero luego me he dado cuenta y he dicho, a ver, es que si eres un Yonkou es que es porque nadie te puede toser, solo otro Yonkou. Entonces, claro, si se supone que voy a ser un Yonkou con los poderes de un Yonkou, es decir, no Baggy con los Shichibukais, que le ha venido de rebote y ha tenido suerte, es decir, si voy a ser el Baggy de los Yonkou, pues hombre, prefiero ser un Shichibukai y a mí que nadie me toque los cojones. Ahora, si voy a ser un Shichibukai, pues con el poder, imaginaos, de Mihawk o de Doflamingo, o voy a ser un Yonkou con el poder de Kaido, del Shirohigo o de Big Mom, pues me quedo con ser un Yonkou porque, uno, eres bastante más libre que un Shichibukai. Es verdad que tienes más responsabilidades, pero también tienes una tripulación más grande a la que repartir esas posibilidades, esas responsabilidades. He dicho posibilidades, sí, no sé por qué. Entonces, claro, si estamos hablando de ser un Yonkou o un Shichibukai con su respectivo poder de verdad, me quedo con ser un Yonkou. Ahora, si fuera el Baggy de los Shichibukais o el Baggy de los Yonkou, me quedo con ser el Baggy de los Shichibukais. Y a mí que no me moleste nadie. Que Doflamingo salga de la cárcel lo que salga Bonkley. Es difícil porque es que cada una tiene aspectos positivos muy diferentes. Que salga Bonkley sería más bonito, sería más en el aspecto sentimental para nosotros, que de repente se vuelva a encontrar con los Mugiwaras y que haya momentos bonitos y tal, de amistad y no sé qué, pero liberar a Doflamingo es que implicaría algo bastante más gordo a nivel de lo que es la propia serie. No habría momentos bonitos como con Bonkley, pero claro, han vuelto a soltar a la bestia. Y Doflamingo es el puñetero mafioso número uno de todo One Piece y si saliera, volvería a remontar su imperio casi de la nada. Con lo que en lo personal me quedaría con Doflamingo. Además, la forma en la que escaparían uno y otro seguramente sean muy diferentes. Yo hice hace muchísimo tiempo, pero hace dos, tres años igual ya, una teoría, bueno, no sé si era una teoría o que lo comenté en un vídeo suelto o lo que fuera, pero os dije que seguramente a Doflamingo le ofrecerían salir de la cárcel a cambio de participar como si Ichibukai más o menos, aunque ya no existan los Ichibukai, un poco esa forma de operar en la guerra final. Porque estarían viendo toda la que se les va a venir encima con los Mugiwaras, su flota, los revolucionarios y a saber si más gente, como por ejemplo los Piratas del Sol, el clan Konsuki, es decir, reinos antiguamente aliados con los Di, a saber si se vienen todos esos, pues claro, contra el gobierno mundial, vale que estén los almirantes y demás, pero bueno, para no repetir un poco la catástrofe que hubo de Marineford, donde andaban todos un poco justos y tuvo que llegar Sanks a poner paz, porque si no más piratas y más marines iban a morir, pues creo que el gobierno se puede plantear de cierta manera el querer prepararse aún más para esa guerra que va a venir y que seguramente sea la guerra jamás conocida, más grande de toda la historia y no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Pues que entre muchos, Doflamingo sería uno de a los que ofrecerían su libertad directamente a cambio de que primero participase en esa guerra. Y ahí, pues claro, sucedería un conjunto de cosas con Doflamingo que serían bastante más interesantes que solamente lo bonito que sería soltar a Boncley. Entonces, creo que ha quedado también claro esta vez que me quedo con que Doflamingo salga de prisión. Y para terminar, ¿descubrir el One Piece primero o la guerra contra el gobierno primero? Pues hasta Jesucristo te quiero. ¡I love you, Jesucristo! Pues bueno, me quedo con lo que también creo que va a ser. Y es que la guerra seguramente sea el suceso final de la serie. Bueno, luego habrá un arquito de, yo qué sé, de pocos capítulos para cerrar la historia del todo, pero lo que es el arco grande final para mí realmente va a ser la guerra contra el gobierno y Luffy les va a enfrentar siendo ya el rey de los piratas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que seguramente ya tenga el One Piece, ya haya Episod Laugh Tale, ya las armas ancestrales hayan hecho lo suyo, es decir, va a ser como ya cuando Luffy tenga todo montado, ya sea el rey, ya tenga todo, todo, todo el imperio, todo, ahí es cuando va a ir contra el mundo, contra el gobierno mundial. Y estaríamos hablando de que sería Yim, el dios del mundo, contra Luffy, el rey del mundo, el rey de los piratas y de los mares. Entonces sería ahí como ese confrontamiento, ese enfrentamiento ahí mega super absoluto de la muerte ultra histórico high level. Y claro, y para todo eso, pues de antes tienen que haber ido a Laugh Tale y descubrir el One Piece. Entonces yo creo y quiero que sea así. Y bueno, Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este Elecciones de Nakamas. Antes de que os vayáis, Nakamas, me gustaría mucho que fuerais ahí abajo y os suscribierais, si todavía no lo estáis. Que ya estamos en 118.000 Nakamas, me encantaría que para fin de año lleguemos a 120.000, sería una cifra bastante chida. Y por lo demás, pues nada más, Nakamas. Madre mía, con las rimas. Nos vemos con el siguiente vídeo que seguramente sea la review del capítulo 996. Me imagino, no lo sé, ya se verá, eso ya se verá, eso es el futuro, todavía no es de mi incumbencia. Un saludo a Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!